A raíz de las altas temperaturas en el distrito de Barranca Bermeja, los ciudadanos durante el día consumen diferentes bebidas para hidratarse. ¿Cuántas bebidas refrescantes al día están vendiendo los comerciantes en las calles del distrito? Aquí veamos. Por ahí unas 500. ¿Y por qué se están consumiendo tantas? Mucha calor, mucha calor acá en Barranca, mucha calor, la ciudad del sol. La verdad, por esta ola de calor, bastante. Se está vendiendo por ahí unos 80 o 60 vasos de limonada. Póngale por ahí unos 80, 80 naranjadas en el día me vendo. ¿Cuántos se venden? Por ahí unos 150 vasos. Estas oleadas de calor han aumentado las ventas diarias de muchos comerciantes de naranjadas, salpicón, entre otros jugos naturales. Claro, es lo mejor para estos calores, para que se hidraten. Naturalmente las que están ahí naranjadas, tamarindo, michelada, porque varía el gusto de las personas. Es importante que los ciudadanos del distrito de Barranca Bermeja constantemente consuman estas bebidas, todo con el objetivo de estar hidratados para las jornadas diarias y cabe resaltar que además de esto, ayudarán a los vendedores que se encuentran comercializando dichas bebidas.